¡Suscríbete! Hoy soñé con entrar en el Jesús de Nazareno y en busca de una ilusión desperté y ante mis ojos un campo nuevo donde sigue tan despierta la pasión Sentiré los colores rojo y negro con que siempre se crió mi corazón gritaré y conmigo demostraré los sentimientos que han crecido en mi interior Recordaré cuando iba de la mano de mi abuelo y tan feliz al sonreír por ver a mi puente Y contaré cuántos días le quedan a la semana para seguir vibrando, para seguir cantando ¡Vamos campeón! Crece la emoción con todo el sudor y todo vamos a seguir Con fútbol y pasión, con el corazón, canta la afición ¡Viva mi puente ni! Sentiré los colores rojo y negro con que siempre se crió mi corazón Gritaré y conmigo demostraré los sentimientos que han crecido en mi interior Recordaré cuando iba de la mano de mi abuelo y tan feliz al sonreír por ver a mi puente Y contaré cuántos días le quedan a la semana para seguir vibrando, para seguir cantando ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! Crece la emoción con todo el sudor y todo vamos a seguir Orgullo y pasión, con el corazón, canta la afición ¡Viva mi puente ni! Cuando sienta que no pueda más, tu afición gritará Mi garganta cruje y cada día la llevaré Para seguir vibrando, para seguir cantando ¡Vamos campeón! Crece la emoción con todo el sudor y todo vamos a sentir Orgullo y pasión, con el corazón, canta la afición ¡Viva mi puente ni! ¡Vamos campeón! Crece la emoción con todo el sudor y todo vamos a sentir Orgullo y pasión, con el corazón, canta la afición ¡Viva mi puente ni!